Pues comienza la carrera de subir al monte. Mira, mira, mira como he pillado los hongos. Luego perderé la carrera por pillar hongos, pero bueno. ¡No! ¡Cómo subes! ¡Cómo subes! ¡Buah! ¡Buah! ¡La subida! ¡Buah! ¡Se me congelan las alas! ¡Mira, mira! ¡No! 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 Mejor frenar, tío, porque si no... ¡Ya! ¡Soy tantísimo, eh! ¡Soy de una parte! ¡También le he rogado la felicidad! ¡En cada uno a la gente! ¡Sobre todo a mí mismo! ¡En realidad es la Torre de los Hados! ¡Ah! ¡Pues esto! ¡Tiene vergüenza! ¡Pobre Zeus! ¡Ele están haciendo sufrir aquí! ¡La puta es que como ha hecho el Monger! ¡Ahora ya! ¡Fracaso absoluto! ¡Fracaso absoluto! ¡Ahora ya! ¡Hay un puzzle por aquí! ¿Está aquí el puzzle? ¿No puedo saltar? ¡Este es el puzzle! ¡Este es el puzzle! Los puedo mover, ¿no? 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 Sí, hace que lo he fallado, pero... Es que la cosa es que ha tenido... Sí, seguro que lo he tenido mucho más fácil y le ha liado, pero bueno... No se habla suficiente de cuando te disfrazaste y lo arriesgaste todo para dar a Cronos una poción con la que vomitaría a tus hermanos. La verdad es que los salvé porque no quería estar solo. Y ahora sí. ¡Paciencia, señores! Hay que tener paciencia en estos desafíos. ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira como seguimos! ¡Va, va, 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 va! ¡Va, va, 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 va! Aquí hay que tener cuidado. ¡¿Pero por qué se va?! ¡Hostia! Pero si yo no he... ¡Qué susto! La verdad que me lleva un buen susto. Pensaba que ya... ¡No! ¡Bájate! Pero del todo no. Ahora sí que llevo de sobra, pero... ¡Estamos en el altar de los hados! ¡Por fin! ¡Listo, Vernal, Larsen! ¡Listo, Vernal! Gracias por ver el video.